Ya regresamos Y salió el pollito Y salió el pollito Entonces se tienen que suscribir Como acá Ahí vieron el pollito Es el pollito Y esta con su padre Su mamá quien sabe donde esta Bueno su mamá esta acá con nosotros Pero esta acorralada Estuvo bien trabado Es como si estuviera En cámara lenta o algo asi Se traba O es por el Y a Mitipro se le buggea el minecraft Y le va bien la guía No puedo grabar un instantáneo En el momento Está compareciendo En la justicia De ese estado Pues ya una solicitud Que hizo el legislativo Les muestro Les muestro nuestras caras Les muestro nuestras caras Como que nuestras Ya tienes que saber Las nuestras caras Nuestro rostro Hay Cuando lleguemos Bueno ya pues ¿Sigues buggeado? ¿Qué? Mejor metalo Los cantes Si va bien y ahora va bien Ah a ver A lo mejor A lo mejor Con el Roblox Es que No vamos a llevar Roblox Y por eso Debo despedarme Me trató Y No 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 Lo ja Él Uy Con la Ed Cojo Agarra el trigo Brutal ¿Me vas a dar un flechazo? ¿Sí te dio? Sí me diste Dos mil años después Me voy a matar